Alexandra Pineda quedó por fuera de la lista de inscritos a la gobernación del Cesar. El motivo, dos de los partidos de la coalición del pacto histórico que la avalaron, entre ellas el Polo Democrático, inscribieron previamente otra candidatura a la gobernación del Cesar. Dos partidos, el partido Polo Democrático y Esperanza Democrática, habían inscrito dos listas distintas y la ley prevé que la primera prevalece sobre la segunda si la segunda expresamente no se manifiesta que modifica la anterior. El periodo de inscripción ha terminado y el periodo de modificación. En concordancia con lo establecido en el calendario electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer la lista de las candidaturas que quedaron en firme para las elecciones territoriales el próximo 29 de octubre, en las que se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles. Sin embargo, las sorpresas no se hicieron esperar y en el Cesar hubo novedades con respecto a los aspirantes a la gobernación del Cesar, a lo cual se habían inscrito, en medio de movilizaciones de simpatizantes y algarabía, un total de 10 candidatos. Pero en la lista oficial de la Registraduría solo aparecen 9, excluyendo el nombre de Alexandra Pineda. Sobre este panorama político se conoció que la candidata presuntamente fue excluida por la duplicidad de avales. El partido, el cual tiene la potestad de postular al candidato, habría avalado a Alexandra Pineda y a Cate Ospino para la gobernación del Cesar. La normatividad expresa que estos casos es válida la inscripción que se realiza en primer término. Cate Ospino lo hizo el sábado 29 de julio, en la mañana, unas horas más tarde lo hizo Alexandra Pineda. Los candidatos son Elvia Milena San Juan Dávila, por la coalición El Cesar en Marcha, Surelis Linet Pana Torres, Nueva Fuerza Democrática, José Luis Mayorca Castilla, Partido Político La Fuerza de la Paz, Calet Villalobos Brochel, Partido Alianza Social Independiente, ASI, Luz Eli Villalobos Navarro, Partido Demócrata Colombiano, Claudia Margarita Zuleta Murgas, Partido Centro Democrático, Antonio Eresmit Sanguino Paez, Coalición Gana la Gente, Katia Milena Ospino Acevedo, Coalición El Pueblo Manda, y Arturo Calderón Rivadeneira, Partido Ecología.